Hola, buenos días. Sí, justo me lo tiran debajo de la puerta y realmente no sabía si reírme o llorar. Me habían dicho que ya había llegado y yo dije, no, a mi hermano, me estás charlando, es una broma, ¿no? No, me dicen, tengo que pagar 70 pesos. Bueno, yo me quedé así diciendo, a mí no me voy a venir. Y bueno, no, ayer me lo tiraron por debajo de la puerta, realmente no, no lo podía creer. Si era una burla, si era... Yo decía, no, 28 de diciembre no es el Día de los Inocentes, no es una broma, o sea, no sabía qué hacer. Sí, me enojé muchísimo, me di muchas ganas de llorar, porque lo sentía así, sentí que se me estaban riendo en la cara. Para los que no están al tanto, se lo recordamos muy concretamente, vos, el año pasado, en las inundaciones, que fueron absolutamente graves las que se vivieron aquí en nuestra zona, literal y concretamente perdiste tu casa. Casa y terreno, absolutamente todo lo tragó, lo tragó el agua, lo llevó. Después de un tiempo en el que trataron de advertir que existía un riesgo, no sé si de semejante situación, pero sí un riesgo, y que se necesitaban hacer trabajos. Ustedes, vos, tu familia, estaban metidos en esa historia, la de avisar. Loco, miren acá que hay un problema. En el 2013, verbal, y en el 2014, por medio de notas, que había que hacer mantenimiento del río, que se estaba yendo el río para cualquier lado, y bueno, y ahora me quieren cobrar la limpieza del río. No sé qué decirte. ¿Vas a pagar? No, 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 absolutamente es ilegal, es inconstitucional, es todo lo que se puede ocurrir, no, 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 totalmente no, 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 es imposible que pague yo una limpieza de un río cuando, o sea, yo pago, ellos me tienen que pagar la casa. Yo no tengo ningún problema, yo siempre fui, fui por la ley, siempre fui derecho, por eso, de hecho, yo creo que debo ser una de las pocas casas que tiene el niño de Rivera, como siempre lo expliqué, tengo todo aprobado para construir, siempre todo lo que me pedían para construir, lo pagué, y era fortuna, que no piden dos pesos, fortuna pagué. Y ahora te me digan, ay, lo sé, o sea, ni siquiera me dijeron lo siento, porque ninguno se acercó jamás a decirme nada. Eso te iba a preguntar, ¿no hubo ningún contacto, nadie que los llamara a ustedes? Cuando digo usted, me refiero al grupo de damnificados, decir, che, mirá, va a pasar esto, ustedes van a quedar afuera. O sea, no, hasta me resulta un tanto violento el hecho de tirarlo por abajo de la puerta, y que te encuentres con eso así, después de la situación, ¿no? ¿Qué han vivido ustedes? Mira, en las tiempos de las votaciones, todos eran divinos, o sea, la cantidad de políticos y postulantes que llamaron el legislador presa, dos veces personalmente cara a cara, me ha llamado a mi teléfono, o sea, mi teléfono, mi casa, como un amigo, donde él juró que su felicidad, y con otros legisladores que me los nombro, que no me acuerdo los nombres, ellos estaban, pero, totalmente en acuerdo en regalarme, en darme una casa, que yo no me haga problema. Todo era mentira, absolutamente todo. Después el intendente que sí me iba a dar un terreno, que siempre lo dije, que es una burla, porque es al frente donde perdí mi casa, cerca del río, ahora mismo, en el lugar donde más peligro hay, que todo el mundo ya tiene que saberlo, donde más comió, ahí donde quiere hacer loteo, ahí me iba a dar un terreno, dije, no, este, este me está haciendo otra broma. Me llegó solamente una nota donde yo debía aprobar o desaprobar el kit de construcción. Cuando el legislador presa me dijo que me iba a dar terreno, el kit de construcción y la mano de obra con casa construida, todo me iba a dar, es donde eran todos mentiras. Lo único que recibí fue el papel de aprobación del kit, la mano de obra y terreno, todo lo tenía que poner yo. Otra mentira más. ¿Quiénes son los que, quién es el que te prometió eso? El legislador presa. El legislador presa. El legislador presa. Él es con el que vos hablaste, el que te dijo, mira Verónica, nosotros vamos a hacer esto, 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 y no cumplió en casi nada. Sí, sí, él, te digo, me lo encontré dos veces en la rural, y en la rural en el centro, dos veces cara a cara, a ver cómo, bien, y me llamó él a mi casa, él a mi casa me llamó, diciéndome que, bueno, con otros legisladores habían decidido, bla, 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 todo en el verso, qué sé yo qué decirte. Verónica, Rodrigo, Nieva, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo no sé si escuchabas la parte previa a estar en el aire, no sé desde qué momento estabas ya en línea escuchándonos, pero coincidíamos con Víctor en que, bueno, es una situación evitable y que no debería haberse dado. De todas maneras, periodísticamente, nos obligamos a buscar otro pensamiento, es decir, bueno, busquemos el justificativo por algún lado. Entonces, por lo menos yo hacía el ejercicio de pensar, a ver, ¿no será de alguna manera un pensamiento loable decir, lamentablemente, esta vecina, estos vecinos tuvieron este problema, y ahora tienen que pagar el impuesto para evitar que eso le pase a otros vecinos? No sé si se entiende a dónde quiero llegar, es un tema sensible, por eso quería preguntártelo de buena manera para ver si hay otro pensamiento que pueda justificar esto. Yo creo que ahora ellos dijeron, uy, es verdad, che, vamos a tener muchos líos más, aparte del juicio de los hiachini que somos nosotros, si nos van a venir muchos líos, mejor tapemos huequito por todo lado, hagamos cositas, te voy a ser sincera, pues ya no puedo mentir para quedar bien, obviamente que el gobierno, obviamente que la municipalidad, obviamente que ya están viendo, y todo lo que no hicieron para atrás en muchísimos años, ya la naturaleza está diciendo, bueno, llegué, y ellos como que se querían, no sé si vos estuviste en la rural, en la reunión rural con los que hablaron de los proyectos que iban a hacer, ellos juraron en vivo y dijeron que ellos estaban reseguros que era mentira lo de las lluvias, entonces vos decís, si vos públicamente, para un montón de personas, te creés tan Dios, te creés tan superior, de que está seguro que no va a llover, cuando todo el pronóstico era la llegada del niño, que esto no iba a suceder, que era la única vez en la historia del mundo, que no iba a volver a pasar, te invito, que no sé, que preguntes, que escuchen, o sea, estaban reseguros. Una señora llorando, gritando, le decía, por favor pierdo todo lo que yo logré con mi sacrificio y mi trabajo, esa señora que lloraba y gritaba que la querían calmar, yo decía, uy, yo estuve en la reunión de la rural del 2014 con las mismas personas, igual, y levanté la mano y supliqué ayuda públicamente en el 2014, y yo perdí todo en el 2015, entonces yo decía, esta señora está como yo un año después, yo mucho dije, bueno, nos vemos en el 2016, a ver, ¿quién gana? Y como ven que se les fue de las manos, y que es verdad lo del niño, y que es verdad lo del agua, para mí están tratando legalmente, bueno, nosotros intentamos, nosotros hicimos algo, lo que no pasó en el 2013, 2014. No sé si me explico la pregunta que vos me hiciste. Sí, 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 en cierta manera, yo quería ir a algo más puntual en decir, vos no pensás que quizá deberías pagar eso, no sé, 70 pesos, lo que sean, para que no le pase a otros vecinos. Sí, para vos, sí, para el pueblo. Claro, ahí está. Sí, ¿me entiendes? O sea, es obvio que si no nos unimos, todos tardemos. No para ellos vos sentís que le estás pagando a los funcionarios, digamos, a la municipalidad. No, pero sí, en el papel veo la burla y las sonrisas del intendente Frisa riéndose en la cara, ¿me entiendes? El papel me llevó a la risa que me hizo Frisa cuando yo le supliqué ayuda. Se burló adelante mío y de mis hijos. No lo filmé, no lo grabé, entonces solamente lo tengo yo adentro de mi alma. ¿Qué le dirías a Frisa? Él te está escuchando. Que él me conoce desde que éramos niños. Nuestros padres nos decíamos tíos. Que él conoce mi historia, que él conoce, nos criamos casi juntos. Y que yo necesitaba la ayuda de esa historia, de esa familia en que yo me crié y le llamaba tíos a su papá. Porque mi mamá decía, no, seguro que el Gari te va a ayudar. Y que no me contuvo, que no me ayudó, que no me dijo, che, pero bueno, vamos a ver, nos movamos, qué desgracia. Que no dijo nada, que me dijo, no, vos no sos prioridad para mí. Yo creo que hasta el último día de mi vida voy a repetir esa frase. Vos no sos prioridad para mí. No sé, él no se le acordará, pero yo y mi hijo estaba ahí presente, sí nos acordamos esa palabra. Y me marcó y, bueno, no, que por qué, por qué, por qué, por qué no hizo las cosas antes cuando yo le mandé la nota y él me contesta, no puedo hacer nada, yo sugiero que se muden. Y no estoy, va dando ya de palabra. Vení a mi casa y te muestro la nota. En el 2003, 2014. ¡Mudate! No puedo hacer nada. Y ahora me está cobrando un impuesto para que limpiemos el río. A ver, no sé si ustedes me entienden. Esto no se trata ni de capricho, ni de mala, ni de enojo. No, por supuesto. Mira, Verónica, no solo es que uno puede llegar a entenderte muy lejos de tu sensación, porque yo no quiero, ni siquiera me puedo imaginar hacer el ejercicio de estar en el lugar tuyo y de tu familia con lo que les ha pasado. Con lo cual, a partir de esa sola situación, de no querer, hasta te diría, imaginar lo que puede significar el dolor de todo un sacrificio para esto. Recuerdo una primera charla con vos cuando decía, yo ya estoy entregada, en realidad. Lo quiero para mis hijos. A ver si ellos algún día pueden disfrutarlo. Yo ya mi sueño lo sepulté. Y todas esas definiciones tan dolorosas. Por supuesto que hay un entendimiento. En la previa, incluso, aquí todos coincidíamos en que es casi como una situación irónica de burla, de ir y meterles esto. Me sorprende mucho lo que decís del intendente. Yo tenía otro perfil del intendente de la ciudad y la verdad es que no tendría por qué desconfiar de lo que vos contás. A partir de lo que vos contás, sinceramente, que esa imagen que yo tenía del intendente se modifica bastante. Al menos en esto, ¿no? Porque uno puede cometer un error. Ahora, subestimar de la manera en la que vos comentás que lo ha hecho tu situación, y con vos, la de un montón de gente, habla bastante mal, ¿no? Es bastante penoso. Se quiere sumar huertos, sí. Sí, te quería consultar cómo están viviendo ahora, qué están haciendo. Sabía que estaban alquilándose algún tiempo. ¿Cómo sigue la situación de ustedes? ¿Han recibido ayuda con respecto a ese tema? ¿Cómo viven hoy? No, yo estoy suplicando ayuda. O sea, a mi abogado. O sea, necesito que él me ayude a alquilar. O sea, mi idea era mi casa, ¿no? Yo sigo con el mismo sentimiento, seguimos con psiquiatra, porque no hay forma de poder salir adelante. No, no se crea. Igual, igual, igual. O sea, no somos damnificados. Nunca lo fuimos para ningún sector, ni para la ANCEN, ni para la MUN, ni para... Claro, esa es la otra consulta. Ustedes estaban construyendo la casa, ya estaba prácticamente finalizada con el crédito Procrear. ¿Pudieron solucionar su tema con el banco también? Porque, a ver, ustedes ya habían terminado de construir prácticamente, entonces tenían que empezar a pagar cuotas al corto tiempo. Sí, nos ya estábamos pagando la cuota número 10. Después de varios, insistir, de varios meses, en julio me la cancelaron desde el Banco Nación, porque llegué hasta el Banco Nación en Buenos Aires. O sea, el Banco Hipotecario Nación, ¿no? Llegué hasta ahí suplicando, con notas y mandando gente a Buenos Aires. Ahí recién pude que ellos consideraran que no. Gracias.